F.R.K. desde el cerro de las mitras Sin parar Estamos esperando que llegue el ritmo Que no te detenga Estamos esperando que llegue el ritmo Pa' que se pueda gozar Pa' que nadie te pueda parar Y estamos esperando que llegue el ritmo Pa' que no cambie, pa' que no haya falla Pa' que se quede a la batalla Estamos esperando que llegue el ritmo Porque no hay masa si es aquí, no hay Sin mismo Y estamos esperando que llegue el ritmo Pa' que digas que aquí mismo Se hace todo lo que tiene que pasar Estamos esperando que llegue el ritmo Pa' que pase lo que tenga que pasar Cuando suelga